¡Hola! Voy a aprovechar mientras se conectan de escribir al tiro lo que vamos a hacer junto a Sabor USA Chile, prepararemos panna cotta con caramelo salado, jengibre y sneakers. Y publicar. A ver si esta cuestión me deja fijarlo, siempre me pasa lo mismo. ¡Ahí estamos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tanto tiempo, sí, tanto tiempo. Es que entre medio de todas las cosas que han pasado, han pasado muchas cosas. Verano, fiestas, más coronavirus. ¡Qué terrible! Bueno, cuéntenme cómo han estado el estincar a la receta y yo encuentro que la de hoy día sí me pasé. La de hoy día sí me pasé. En verdad está increíble. O sea, imagínense, la cremosidad de la panna cotta con un poquito de jengibre, La picanticidad del jengibre va a día, que es cuática. Más el sneakers, o sea... ¡Ay, feliz de verte también! ¡Qué rico! Gracias. ¿Se escucha robotizado? ¿Me escucho mal? ¿Me escucho mal? ¿En serio? Díganme, ¿me escucho mal? Háganme así o así. ¿Me escucho mal? Eh, polillas. No, amiga. Se fueron las polillas. O sea, eso espero. Espero que se hayan ido las polillas. No, se escucha bien. Ah, ya, va acá. Por mientras que se unen, les cuento que soy una exterminadora de polillas. Espero que realmente se hayan ido porque hice todo lo posible. Parecía loca. La de tres veces combinable. Bueno, en verdad esto no tiene nada que ver con el envío de hoy día, pero se los voy a dejar y esto ya está acá. Lo que hoy día vamos a hacer junto a Sabor USA es ocupar uno de mis productos, dos de mis productos favoritos de americanos. Miren. Primero, este. Que es el jengibre. Pero, este son gomitas cristalizadas. Bueno, si los voy a mostrar, ya me quedan repocas más encima. Miren, son gomitas de jengibre cristalizadas en azúcar. Me quedan pocas, ¿saben por qué? Primero, porque las uso mucho para cocinar. Segundo, porque el chachi se las come como si fueran gomitas. En verdad se las come así como... Estas son demasiado buenas cuando uno necesita hacer una limonada, por ejemplo. Son bacanes. Y además para el refrio, ese es dato mío, para el refrio y para crear la gargantita, maravillosa. Incluso hasta la manda también se las come. O sea, se las come así y después me pique un poquito de agua, porque ella es chiquitita. Pero el chachi se las come así como... Cual fuera mi comida cualquiera. Son exquisitas. Y este es otro de mis productos favoritos, que yo creo que a quién no le gusta. ¿A quién no le puede gustar esto? ¿A quién no le gusta el sneakers? En verdad, el que no le gusta el sneakers, que levante la mano para decirle que es una locura. ¿A quién no le gusta esto? Es maravilloso el sneakers. El sneakers, por mi entrada de hacer un baño cultural, es de la familia Mars. Son los chocolates Mars. Que yo estuve averiguando porque hay que entregar un dato de cultura. Los chocolates Mars tienen no solamente el sneakers, sino que además tienen muchos que son demasiado conocidos. Para empezar, por favor, sabor UV6 y me manda un cóndoro. Porque esto yo lo investigué, pero si me manda un cóndoro, avísenme. M&M. Demasiado amados. En todos sus formatos y en todos sus portes y rellenos. Villanomandalena. ¿No te gusta? O sea, mal. Bueno, si no te gusta, entre comillas, igual puedes ocupar otro tipo de chocolate Mars, porque como te digo, está. Twix, aparte, otra maravilla. M&M, otra maravilla. Sneakers, otra maravilla. No solamente este que es el normal, sino que también está en Almendra, también maravilloso. Tengo el toqueo. Milky Way, otra maravilla. O sea, qué onda. Ya, en verdad, vamos a partir ahora haciendo la panacota, porque es una receta súper rápida y súper fácil. Lo único en lo que se demora es en el refrigerado. Pero, como yo soy una persona muy inteligente, ya les hice una panacota antes, para que ahora solamente les podamos mostrar el caramelo. Lo bañamos y le ponemos en el sneaker, ¿ya? Así es que, les voy a poner aquí, apuntando hacia las ollas. A Sergio no le gusta el Milky Way, qué ridículo, es más grande. Twix favorito, los Twix, Milky Way, el sneaker tradicional, el de Almendra, el de Almendra es maravilloso. Milky Way, no, así es que, en verdad, todo es exquisito. Ya, vamos a empezar primero entonces con la panacota. ¿Se ve bien o me acerco? Vayan soplándome todo el rato, ya, que me estoy equivocando en algo. ¿Prefieren ahí? ¿Ahí se ve mejor? Vamos así. Vamos así. Ya. Voy a prender entonces, y vamos a hacer primero acá, la panacota. La panacota es muy, muy fácil. Acá yo tengo 250 ml de crema, ¿ya? Yo suelo ocupar la crema para batir, porque me gusta que sea más espesa, ¿ya? Vamos a echar acá la crema. Acá lo tengo a fuego mínimo, ¿ya? Lo más bajito posible. Acuérdense, como dicen mis amigos de USA, que la foto, la receta completa y la explicación, los ingredientes, las cantidades, etcétera, etcétera, van a estar en un ratito más, apenas yo termine el en vivo, en el Instagram de Sabor USA Chile, así que no desesperen. Ya, no desesperen. Cami, saca los comentarios, porfa. Oh, conchale, no tengo idea de cómo se hace eso. Sí, los comentarios, sí, los comentarios. Oh, no sé cómo se hace eso. Perdón. No sé cómo se hace. Es que además, ¿cómo lo saco? Y si necesitan hacerme una pregunta, ¿cómo lo hago? Si quieren, acerco más, para que se pueda ver, para que se pueda ver mejor. Ahí, ¿o no? Ya, miren, lo voy a sacar un poquitito del fuego, porque entre que los miré, me prendió. Acá les tengo entonces los 250 ml de crema, lo apagué mejor, voy a echarle 50 gramos de azúcar. Esta azúcar, este es un dato polilla, le puse clavos de olor para que no se me llene de polillas. Así es que le voy a poner 50 de azúcar. Ya. Y bueno, si les cae un poquitito de... o si les cae un clavito de olor, se lo sacan. En el caso de que estén infectadas de polillas, como yo. Ya, 50 de azúcar. Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de vainilla. Y lo más importante, que se me olvidaba, las gomitas de vainilla. Estas, mientras, ideal que comentemos, no se me enoje de mí. Mientras las corto en pedazos chiquititos, se los voy a mostrar cómo las voy a picar. Yo, en este caso, voy a ocupar 5. Ya, porque quiero que igual tenga un sabor picantito. Acuérdense que son estas. Badía Chile. Las pueden encontrar ahí. Badía Chile. Ya. Las voy a cortar... ¿Dónde dejé la vainilla? ¿Dónde dejé la vainilla? La voy a cortar en pedazos chiquititos. Y todo esto se va a la crema. Por ahí me dijeron que si es que era opcional poner el jengibre. Sí, es opcional. Pero, amiga, no sabes de lo que te estás perdiendo si es que no le pones este jengibre a badía. Porque, en verdad, primero se siente solamente un leve picor. No es un jengibre que te deje terriblemente pasado. Además, como la panna cotta tiene el azúcar y este es una gomita cristalizada, también tiene más... No es molesto porque también tiene otro poquitito de azúcar. Es cristalizado en azúcar. Así es que, de verdad que no te preocupes porque no molesta en nada. Al contrario, le da un sabor exquisito. Miren, ahí. Ya, lo piqué en pedazos chiquititos. Lo voy a agregar a la olla. Y ahora se las vuelvo a mostrar. Ya. Ahora sí, lo vamos a volver a prender. Fuego bajito. Y lo vamos a dejar revolviendo ahí hasta que salgan algunas... No hasta que hierva. No la dejen hasta hervir. Lo vamos a dejar solamente hasta que tenga algunas gorgoritos al alrededor. ¿Qué cosa es importante para la panna cotta? Colapés. Para esta cantidad, el colapés es lo que hace que la panna cotta tome consistencia. Es como una especie de jalea. ¿Ya? Que es lo que vamos a ocupar para esta cantidad. Dos hojas de colapés. ¿Ya? El colapés se vende en todos los supermercados. Es muy fácil de ocupar. ¿Cómo se hace? Se pone en una fuente. ¿Ya? Con un poquitito de agua caliente. Porque así lo vamos a... Vamos a hacer que... Porque miren, esto es como una lámina de plástico. Pero con el agua caliente se pone blandito y lo tiramos al tiro a la crema que va a empezar a... 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 Se enervir. Incluso el agua que le voy a echar... Ni siquiera está tan caliente. Te eché muy poquita parece, espérame. Miren. Se fijan que todavía no tiene 100% pero ya empezó a hacer pequeños burburitos. Aquí ya se puso blando el colapés. Miren, ya se puso tipo jalea. Acá ya empezó los gorgoritos. ¿Ya? Y... Se corta. Y... Se agrega... El... Colapés. Yo lo he hecho con el poquitito de agua y todo completo. Porque total es tan poquitita el agua que le eché... Que lo he hecho con agua y todo. Incluso si quieren asegurarse... De que lo echaron todo... Le pueden poner... Un poco de la mezcla de la crema... Y lo vuelven a agregar. Pero yo, como lo dejé poquito rato, sé que lo agregué completo. Y vuelven a revolver. Y esto sería... Todo... La panacota. Ahora... Mi secreto... ¡Uy! Me quedo con... Muy rico y fácil hasta el momento. Demasiado. ¿Cómo puedo hacer para que no se separa el colapés con la mezcla en el refri? No se separa. Nunca me ha pasado. ¿Te ha pasado a ti que se separa? ¿Cuándo lo hago? Me queda como separada. Eh... Pero no te entiendo. ¿Cómo te quedas separada? ¿En qué sentido? Tiene que ser... Tiene que ser el agua... El agua caliente. Échale poca agüita al colapés. Y después lo echas completo. A esto. Y cuando lo pones en el refrigerador, se te separa la mezcla. Es que después acá lo tienes que seguir revolviendo. Esperando a que obviamente se mezcle todo el colapés, etcétera. Que se termine de calentar con lo caliente que ya está. Se me queda arriba la gelatina y abajo la mezcla. ¡Oh! ¡Qué raro! Pero ya has ocupado colapés o has ocupado gelatina. Cuando ya está fría. Chuta, amiga. No sé. Nunca me ha pasado eso. Trato de hacerlo tal cual lo voy a dejar escrito. Que es usando poca agua, bien caliente, encima de una mezcla que también esté caliente. Como en este caso la crema que está casi recién ya hirviendo. Revolverlo ya también un rato para que se fusione bien con la crema. Mira. Está saliendo... ¿Se ve que está saliendo mito? Esto está caliente. Y ahí no se te debería... No se te debería separar. Lo que vamos a hacer ahora es... Bueno. La panacota cuando ya está. Ahora lo vamos a poner en dos moldes. Y lo vamos a poner al refrigerador. Como les decía, yo ya hice otras porque antes de servir la panacota, para que cuaje, tiene que estar por lo menos dos horas en el refrigerador. Y no vamos a estar dos horas acá en el envío, obviamente. Así es que... Me quedó el jengibre abajo. Así es que... Lo vamos a repartir. Y esto se va al refrigerador. Ahora no tengo espacio. Así que lo voy a dejar acá al lado por mientras. Y voy a sacar... En un ratito, los que ya están hechos desde ayer. ¿Ya? Prueba hacerlo como te estoy diciendo. De verdad que no... No te va a pasar. No sé que... Bueno, no sé. Todos los colapés deberían ser más o menos iguales. Yo he cambiado de repente de marca y siempre me funciona. Bueno, en este caso ocupé el de marca... Bueno, lo voy a decir. Ocupé el gourmet y siempre me funciona. Ahora vamos a hacer el caramelo salado. Que también es otra receta muy fácil. ¿Ya? Perdón, me entró una llamada. Vamos a hacer el caramelo salado. ¿Ya? Para el caramelo salado voy a ocupar... 100 gramos de azúcar. A ver, espérame. Este es de... 85 gramos. No, mejor... Voy a ocupar... Déjenme buscar el de 100, ¿ya? Ay, este de corazón es el mío de 100. Pero mientras... ¿Qué me preguntaron? Hay que poner ojo en las instrucciones de cada colapés. Puede ser eso también. Yo siempre he ocupado el mismo. Siempre he ocupado el mismo. Pero yo creo que todos son más o menos iguales. Ahora sí, hay que poner ojo en las instrucciones. Por si es que alguno cambia. Tienes razón. Miren, ahí me salió un clavo de olor. Vamos a poner entonces... El caramelo salado. ¿Para qué otra cosa lo puedo ocupar? Amiga, lo puedes ocupar para todo. Para todo. Echárselo al helado. Comer a cucharadas. Echárselo a cualquier postre. Encima de un cheesecake. En este caso encima de la panacota. Para todo. Realmente es demasiado rico y sirve para todo. Vamos a meter entonces el azúcar a la olla. Oh, aquí había otro clavito de olor. No, si me me olvidó que echándole clavito de olor a todo lo dulce y la vorel a todo lo salado. Vamos a poner entonces... El azúcar a fuego medio. Y por mientras, vamos... Acá tengo 100 gramos, miligramos de crema. Y la vamos a calentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hacer... Esto se lo vamos a echar al azúcar para hacer el caramelo. Si yo esto se lo he hecho frío, el caramelo se me va a poner duro. Y lo voy a volver a poner caramelo, pero me voy a demorar una eternidad. Entonces, si esto ya está caliente y lo vuelvo a poner en el caramelo que está caliente, no se me va a cristalizar. ¿Ya? Así es que voy a calentar la crema. Al microondas nomás. Y... Yo sé que a mucha gente le tiene susto al caramelo. Así es que aquí no le hagan nada. Mírenlo con amor nomás. Nada de cuchara, ni de palo, ni cuchara cualquiera. No, solamente si se empieza a tostar más de un lado, lo va moviendo. Así. Pero acá lo vamos a mirar con amor. Y vamos a dejar por mientras que se quede ahí tranquilito. Cuéntenme por mientras. Sí, se quedará en sabor USA y chile. No se preocupen, como les decía antes, la receta completa, con las cantidades, con el paso a paso y con la foto, va a quedar todo en sabor USA y chile. Así es que apenas terminemos, me dejan un segundito para que yo alcance a sacar la foto y se van para allá. Como miramos al marido, sí, con amor. Con amor. Miren, 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 miren. Se empezó primero a derretir por ese lado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo movemos y movemos azúcar para ese lado. Ok, hoy que feo se ve mi paño ahí, perdón. Ya, después, ahora está por este lado. Voy a acercar más todavía. Está ahí, por ese lado. Entonces, lo ponemos por este otro. Voy a mirar qué tal caliente está la crema. Bueno, está bien caliente. En el caso de que me mande un condoro y en verdad esto se vuelva a cristalizar, me van a tener que esperar hasta que quede caramelo. Ya, pero no debería porque se supone que la crema está caliente. Ya. ¿Te gustan mis pestañas? Son naturales. Te juro que ahora sí son naturales. La crema puede estar a temperatura ambiente, ¿es necesario calentarla? ¿Puede estar a temperatura ambiente? Sí. Pero te va a pasar lo que te dije yo. Te va a pasar que al choque de temperatura entre el caramelo y la crema, se va a poner como que el caramelo va a ser como... Y se va a poner como una piedra. Entonces vas a tener que estar mucho tiempo esperando a que de nuevo se vuelva a derretir el caramelo. No se va a estar a perder, pero te vas a demorar más tiempo. Entonces es mejor que no hayas hecho que temperatura. Mira. Ya va así. Ya hacemos casi, en verdad. Porque estos pequeños granitos de azúcar ya... Ya se derritieron así nomás. Ahora, yo les aconsejo que se pongan un guante para hacer esto, porque el caramelo es medio tradicionero, ¿ya? Entonces, por cualquier cosa que vaya a saltar o algo así, pónganse un guantecito. Ya, por cualquier cosa. Y... Vamos a... Ay, que soy lesa, me lo puse en la mano equivocada. Vamos a... Ay, tengo que mostrar, es que me estoy mostrando yo a mí. Voy a cortar el fuego. Y agregamos... Ya a poquito. Si esto lo hubiesen hecho con crema helada, se hubiese hecho como una piedra el caramelo. Miren, igual abajo se me empezó como a poner medio duro. Vamos a poner de nuevo un poquitito al fuego. Bien bajito. Y le vamos a agregar una cucharada de mantequilla y, obviamente, lo más importante, la sal, porque si no, no sería caramelo salado. Bueno, yo le he hecho dos pizcas. No me pregunten cuánto es una pizca porque en verdad como que lo hago así. Y sí, esto es, quedará como toffee. Exactamente. Es una salsa toffee. Y ahora la van a ver que va a quedar como más líquida, pero cuando esto se vaya al refrigerador, ¿sal normal o sal de mar? Yo prefiero sal normal, porque puede ser que con la sal de mar les quede como algún tipo de pelotita. Y a no todo el mundo le gusta. A mí me encanta, pero a no todo el mundo le gusta. Entonces yo creo que mejor sal normal. O si quieren ponerse más cherry flyers, le pueden tirar sal de mar por encima. Unos poquitos, como para que sea lo crocante y hacer como el... Miren, esto va así. Lo vamos a dejar un poco más, como para que se espese un poco. Y esta receta está utilizando exactamente, se lo voy a volver a mostrar. Estoy utilizando el jengibre badía que se lo puse a la panna cotta. Los cristales de jengibre badía. Y además vamos a ponerle el Snickers. Así está. Lo vamos a dejar así. Miren. Este igual está... Un poco... Se ve como si estuviera todavía bien clarucho. Le falta obviamente un poco todavía. Así es que yo lo voy a dejar prendido. Mientras les muestro la panna cotta como debería quedar. ¿Ya? Voy a traer la panna cotta del refrigerador que fueron las que hice ayer. ¡Ay! Me está cayendo esta cuestión. Espérame. Con lo que hice, con la misma cantidad, a mí me trajeron cuatro potes de esto. Miren. ¿Ven qué rico? Este le estoy metiendo el dedo, me lo voy a comer yo. Pero tiene esta consistencia cremosa y hace que el cola pez le dé la consistencia... No diría gelatinosa porque no parece una gelatina, sino que es una crema espesa. ¿Ya? La panna cotta, la gracia que tiene es que es durita. ¿Ya? ¿Ya? Es durita, pero a la vez cuando te la comes se derrite en la boca. Y le vamos a poner entonces... Yo creo que ahí estamos igual, no hay que dejarlo mucho rato más porque después en el refrigerador esto... El caramelo siempre se solidifica mucho más. ¿Ya? Así es que lo vamos a dejar afuera. Y por mientras vamos a picar los pedacitos de Snickers para ponerlos sobre nuestra panna cotta. Yo compré uno de Snickers chiquititos. No, no es tipo flan tampoco. No se preocupen que yo se los voy a abrir. Miren. Me voy a sacrificar y voy a abrir uno, ¿ya? No sé si, pucha, no se alcanza a ver. No es un flan porque no se mueve como flan y es muy cremoso. El flan es como más lechoso, es como... A ver. No es como una lechazada, tampoco es como un creme brûlée. Miren. Tienen que probarlo. Claro. Es como más parecido a un mousse. Es como más parecido a un mousse. Hoy me voy a poner a comer esto. En verdad... Queda demasiado rico. Bueno. Les voy a poner a comer esto. Yo compré estos Snickers. El flan tiene menos consistencia. ¡Esa es la palabra, Fabiola Jarabe! Gracias. Yo compré estos Snickers chiquitines. Porque si me compraba de los grandes, me los iba a comer todos. Así es que... Igual, de todas maneras, los vamos a picar en trocitos. Porque no les voy a poner como uno completo. Los vamos a picar en trocitos para que se vean más bonitos. Y para que adornen mejor. Y para que al meter la cuchara, en cada cucharada de panacotó, te puedas llevar un pedacito de Snickers. Por mientras... Miren, Sabor y Bocés me está dando tips que yo los tengo anotados y por hablar no les he dicho nada. Espérenme. Voy a traer otra tablita. Otra tablita. Los voy a poner mirando hacia acá, ¿ya? Voy a poner mirando hacia acá. Resulta que Snickers es, como les decía antes, de la familia de los chocolates Mars. Voy a traer otra de las panacotas. Es parte de la familia de los chocolates Mars. Que, como les decía, está M&M, Twix, Milky Way y Skittles. Que fue el que no les nombré la vez pasada, ¿ya? Además, es... Ah, y también agregué que la familia Mars comenzó con los chocolates en 1911. Y los de Sabor USA Chile me soplaron que el Snickers existe desde 1930. Y le pusieron así, en honor a su caballo preferido. Que obviamente se llamaba Snickers. ¿Ven cómo lo estoy cortando? ¿Ven? Así. Y ahora lo vamos a partir por la mitad. El Snickers es una barra súper tradicional americana. Que tiene un pedazo... O sea, que tiene mantequilla de maní. Tiene turrón. Tiene caramelo. Y además, está bañada en chocolate. O sea, es poco rica. Y le vamos a poner este aquí. ¡Ay, me faltó el caramelo! ¡Qué lisa! ¿Cómo no lo puse antes? Perdón. No lo tiré encima. ¡Perdón! Se me fue. Perdón, sabor yo ese y chile se me fue. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahí está el caramelo. Y... Ahora sí. Le vamos a agregar un poquito de caramelo a cada panacota. Lo vamos a mover para que se distribuya en todos lados. Y ahora sí le vamos a tirar los pedazos de... ¡Ay! Ahora sí. Y le vamos a tirar los pedacitos de... Los sneakers. Y listo. Acá está la panacota con sneakers. Bueno, esto se tiene que ir al refrigerador para que el caramelo se solidifique también. O por lo menos se ponga más durito. Porque miren, ahora como todavía está blandito, si yo le hago así se me corren los sneakers. Pero, como les digo, tiene que ir al refrigerador, pero igual así es maravilloso. Como el caramelo se demora muy poquitito en solidificarse, yo creo que después de las dos horas que la panacota necesita estar en el refrigerador, Con una media hora que esté el caramelo en la panacota, yo creo que estamos con una media hora listo. Así es que eso sería, denme unos minutitos para que yo pueda sacarle la foto, para que redacte bien la receta, con las cantidades, con todo lo que hicimos. Y esto se va inmediatamente al Instagram de Sabor USA Chile, para que vayan, los vayan a seguir además. Espero que les haya gustado mucho la receta. Son las 12.38. Es súper fácil. Además tampoco tiene tantos ingredientes, es solo la, se los voy a volver a repetir. La crema, el azúcar, estoy leyendo mi torpeo para no equivocarme. La crema, el azúcar con la pez, vainilla, las gomitas de jengibre de evadía, el caramelo de nuevo lleva azúcar, de nuevo lleva crema, dos pizcas de sal, una cucharada de mantequilla, y arriba, perdón, obviamente los pedacitos de sneakers que le hacen toda la gracia, le dan toda la gracia. Así es que espero que les haya gustado. Denme unos minutitos, les voy a sacar la fotito, y se van en un rato más. Igual por aquí mismo les voy a avisar, así como ya está listo en el Instagram de Sabor USA Chile, para que vayan corriendo y se vayan al Instagram de ellos, porque ya aquí va a quedar en vivo, y allá va a quedar la foto y la receta súper bien escrita y con todos los ingredientes y todo el cuento. Sabor USA Chile, ¿se me olvida algo antes de cortar para que no se me vaya nada? Ay, gracias, gracias, gracias porque soy un amor, gracias, esa es la idea, que los postres sean ricos y que sean fáciles, esa es la idea. Sí, les voy a avisar, les voy a avisar, apenas la tenga y está al otro lado, yo de mis historias les digo ya, váyanse todos para allá, la receta ya está lista. Sabor USA Chile, ¿no se me olvida nada? ¿No? Ya, listo, qué bueno que les gustó la receta, nos estamos viendo. Chau, chau.